Según fuentes extraoficiales, la posibilidad de que Puerto Morelos se convierta en alcaldía ahora es mínima en esta administración de Gregorio Sánchez Martínez. Sin embargo, los prometores de Puerto Morelos están a la espera que el presidente municipal cumpla con lo aprobado en la administración pasada, por el bien de Puerto Morelos. Estamos esperando que se dé, ahorita lo que pasa es que ya se vinieron los tiempos para la delegación, nos dicen que tiene que ver primeramente un delegado y ya en el ínter, pues ya ver lo de la alcaldía, puede ser un delegado interino. Pero por el momento no se muestra ningún avance de esta índole, por tal motivo subraya que la alcaldía es necesaria para rezarcir los rezagos que presenta Puerto Morelos en diferentes rubros. Es necesario, no es que sea lo que queramos, es necesario ya por toda la problemática que estamos enfrentando. Por otra parte, también se analiza el nuevo Plan de Desarrollo Urbano para su aprobación por parte del Comité de Puerto Morelos, ya que en la administración pasada no se respetó el único reglamento por el cual se rige desde 1983 este polo turístico, ya que se concedió permisos de diferentes negocios comerciales no pertinentes donde los intereses de unos cuantos prevalecieron. Que se respeten sobre todo, o sea, el Plan de Desarrollo Urbano, que se respeten porque el que tenemos que nos rige desde 1998 no se respetó. Y esa es la problemática que tenemos, que no se respetó ese Plan de Desarrollo Urbano que nos rige actualmente. Hay muchos bares, cantinas, invasión de terrenos, de banquetas, entonces comercios donde no deben estar, en zonas, por ejemplo, residenciales, casas de masajes, hay herrerías, hay vinaterías, entonces por lo mismo de que no se aplica puede ser. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivision, Alejandro Paredes Borges.